Y antes de presentar el reportaje El Saber del Pueblo sobre los dos discos de recopilación del folclore nicaragüense quiero agradecer a mis amigos que me han enviado libros a este programa recientemente presentaron presencia de Álvaro Urtecho de Rodolfo Sánchez Arauz, Iván Uriarte, Érica Aguirre y Dagoberto Avendaño es la presencia firme del poeta Álvaro Urtecho en Caruna estuvimos presentes cuando estaba presentando Carlos Salazar Alfaro el libro Blanca Estela Arauz Pineda, Madre de la Patria la esposa del general Sandino en un libro de Carlos Salazar y auspiciado por el Fondo Cultural Caruna muchas gracias a mis amigos de Caruna también tengo la revista Gente de Gallos los gallos poco a poco se han convertido casi en un deporte nacional y esta es la revista 101 de Mario Tapia con un reportaje especial sobre los departamentos de Nicaragua Muy Muy, Río Blanco esa es ahorita su meta y Jorge Eduardo Arellano un libro de memoria, memorial de los 60 Jorge Eduardo Arellano, historiador, polígrafo le agradecemos y esta es una de sus, podemos decir, su obra más reciente muchas gracias a todos y ahora sí, proseguimos con El Saber del Pueblo Aquí está El Saber del Pueblo dos discos compactos expresiones de todos los costados de Nicaragua del norte, del sur, del centro, occidente y del exótico Caribe Para realizar este trabajo se llevó 34 años de recopilación canciones recogidas con grabador en mano en programas de televisión en conciertos en fiestas patronales todos fueron objeto de nuestro interés por salvar del olvido el folclor de Nicaragua Hoy llegamos a presentar esta obra con 56 recopilaciones seleccionadas especialmente para este álbum El Saber del Pueblo Los temas son interpretados por ellos mismos los campesinos que son fuentes del folclor son los guardadores de la tradición intelectuales populares músicos tradicionalistas piteros que recogen en sí la esencia de la música indígena como los piteros de San Juan de Oriente Estamos con un trío de tocadores tradicionales de las piezas indígenas Estas son las piezas de la yeguita ¿Cómo se llaman? Entrada se llama esta primera ¿Y hace cuánto se la aprendió? Tiene como más de 60 años Sí Antes lo tocaba con otro pito ¿Verdad? Porque estos son modernos Sí ¿Cómo era antes el pito? De carrizo ¿Pero no ha perdido el sonido? No ¿Eso es igual? Siempre Siempre he chistado el mismo toque ¿Ah, sí? Sí ¿De cuánto se componen los toques? ¿Cuántas piezas son? Seis ¿Cómo se llaman las piezas? Se llaman entrada cocinada son amandinga son amandinga Corrido Corrido Guerra Paso camino ¿Cómo es el paso camino? Ahí va para la calle A ver Ahí vamos para la calle Un poquito Los peregrinos promesantes De Santiago De Ginotepe Con su Alabado Que tiene muchos años Quizás Más de 300 años De estar entre nosotros Por primera vez Grabado En audio Y en video Y especialmente Para este álbum El saber del pueblo Para que con alegría Todos cantemos victoria Para que con alegría Todos cantemos victoria Para que en la eterna gloria Te hagamos fiel compañía Para que en la eterna gloria Te hagamos fiel compañía Este álbum Está dedicado A los primeros guiriceros Del folclore nicaragüense Vamos a cantarle El muchacho tonto Un muchacho Tonto se mete a galón Lleva la cabeza Llega de ilusión Llegan a la puerta Se quedan parados Con la boca abierta Y los dientes pelados Pero mire señora Si usted me la da No le diré suegra Si no mi mamá Pero mire señora Si usted me la da No le diré suegra Si no mi mamá No te la doy No te la doy Por mi gustancito Que no te la doy No te la doy No te la doy No me estés jodiendo Que no te la doy Pero mire suegra Si no me la da Por mis pantalones Conmigo se va Pero mire suegra Si no me la da Por mis pantalones Conmigo se va No te casas No te casas No me estés jodiendo Que no te casas No te casas No te casas No me estés jodiendo Que no te casas También es un homenaje A los intérpretes Que ya nos dejaron Ya se fueron de este mundo Pero quedaron Sus recopilaciones Entre ellos Verán a Tata Beto Humberto Aguilar Sáenz Tata Beto ¿Cuánto tiempo usted tiene De trabajar con la guitarra? Amigo Yo no soy estudiado En asunto de estudios Yo no sé Cómo es que he aprendido Lo que yo me diosé Yo no sé nada Últimamente Oye Y yo no soy tocador Yo no soy tocador De piezas Ni de Cosas de Que le quisiera decir Pues de Yo lo que sé Artísticamente Artísticamente es mío Todo Todo Pero usted no se ha aprendido Estas canciones A su papá A su abuelito Cómo no Y esto es folclor Folclor De Nicaragua Nacido Nacido Aquí en el viejo ¿Cuántas canciones Se sabe usted? No le puedo explicar Porque me Amanecemos Y no le voy a decir una Es que amanecemos Y yo no le voy a repetir una Es correcto No Yo le canto Y amanecemos Y yo no le voy a repetir Una canción compañero Cántenme una canción Ahorita Te voy a cantar Una canción De mi madre Oye Que yo se la aprendí A ella Rosa con hoja Salen cambiante Salen radiante Al lado el sol De mis palabras Son disonantes Ninguno te ama Cual te amo yo Este es el folclor musical De Nicaragua Cantos con tierra Y sangre mestiza E indígena Con poesía Con alegría Con nostalgia Y patriotismo Aquí está Un momento histórico Grabado En octubre De 1979 Heriberto Heriberto Gadea Mantilla Chan de la montaña En los programas Sandino vive Nos presenta El himno Del ejército defensor De la soberanía nacional Yo soy de los defensores Se llama esta canción Con la música De la casita Y dice don Lisandro Que fue por esta canción Precisamente que Augusto Calderón Sandino Se principió a firmar Augusto César Sandino Con el nombre de guerra De él Que era Ya después de esta canción Augusto César Sandino Yo soy de los defensores Se llama Todo el ejército Todo el ejército Todo el ejército La cantaba Por todas las montañas De Segovia En los combates Vamos a ver Cómo me sale Yo soy de los defensores Que con sangre Y no con flores Yo lucho Por conquistar Mi segunda independencia Que traidores Sin conciencia Han querido profanar Es mi patria La sultana Linda centroamericana De los lagos Y el final Y el final No quiero ser esclavista Del nordico expansionista Que nos viene a asesinar En el siglo En el siglo de las luces Los combates De las cruces Del paneca Y ocotá Así como en Santa Clara Pero sé si cara a cara Vencimos al invasor Estas páginas de gloria La recogerán La recogerán La recogerán Para otra generación Aquí están ante ustedes Desfilando Con su guitarra en mano Con su instrumento peregrino Don Juan Manuel González Y su acordeón Desde Juegalpa Chontales Chontales Roger Díaz con su guitarra desde Camuapa, Buaco nos trae la legendaria barca oída en Comalapa a Tío Mundo una barca y su sonda que la me sigue el viento y en medio de tu sonda un lípido cristal las pálidas gaviotas que cruzan por el espacio y las marinas marzas con su pluma de azahar me dice mi adorada me dice dulcemente que barca tan preciosa para vagar los dos embarcate le dije si vámonos a pasear que tranquila está la noche que serena está la mar también están las danzas de Orinoco con ritmo de punta y y ¡No se me mató! ¡Le vamos a ganar tu mato! ¡No se me mató! ¡Esto, esto, esto! ¡Vamos a fin, familia! ¡Vamos a novarse! Aquí está Don Tellito Flores, hombre que dio a conocer la flor de pino. Y aquí lo vemos en esta recopilación. Precisamente estamos en este lí donde vamos a grabar a Don Tellito Flores con dos compañeros que componen el trío flor de pino. Bueno, él lo creó, este trío, en honor a esta composición que ha tenido varios intérpretes. Pero el primero en darla a conocer fue Don Tellito Flores. Cuéntenos cómo fue que dio a conocer la flor de pino. Bueno, yo di a conocer la flor de pino y la hice de un árbol. La hice el 28 de julio de 1964. Y efectivamente ese árbol tenía un pino, una flor, arriba. Entonces ahí me vino la idea de hacer la composición. O sea que va a cumplir 30 años. Va a cumplir 30 años, sí. Porque fue el 28 de julio, volví a repetir el 28 de julio de 1964. 164. 164. 164. 165. 165. 2015. 2012. 2011. 2016. 202. 2016. Estas recopilaciones folclóricas representan la identidad nicaragüense. El canto del pueblo, el canto adentro, canto de esperanza y de pasión, canto llano y puro. Esta es Nicaragua, hecha canto folclórico. Muchas gracias. Ya proseguimos, dentro de un momento amigos, dentro de un momento continuamos con Así es Nicaragua, con Santos Medina, pintor nicaragüense.